Amor de bandido Y una bandida está enamorada No quiere decir que se le quite lo malvada Por tu pasado eres juzgada Colas de muy cerca del sol y se te quemaron las alas ¿Qué? Guate, 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 guate ¿Qué? 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 Amor No sé si bandido o no es amores Pero soy prohibido No sé qué llamarle a nuestro amor Le llamaré amor perdido Tantos problemas que nos rodean Y no nos dejan que yo te vea Tantas semejanzas que se convierten en desigualdades Pero siempre mienten No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo estar contigo, amor Amor de bandido Amor de bandido Ese es un amor de bandido Amor de bandido Amor de bandido Amor de bandido Ese es un amor de bandido Amor de bandido Somos dos bandidos y esto es prohibido Tú en mí no confías y yo en ti no confío Pero nosotros sabemos lo que vamos a hacer Pasarla bien Sin reclamaciones ni peleas Cercándonos llevar por la marea Lo que tenga que pasar, que suceda A mí no me gusta pelearte, no me gusta reclamar Y hacerte un show en frente de nadie Finalmente soy real y soy consciente Que cuando yo no esté tal vez otro man vaya a estar Porque tú eres como yo y nuestro amor es de bandidos Callao que nadie se tiene que enterar Tú estabas con él cuando a mí tú me viste Tú estabas con él cuando me conociste Y si estando con él, conmigo te viniste ¿Quién me dice que tú no me harías lo que a él le hiciste? Si bandido y no quiero que a la larga Después que me enamores se me hunda la barca Yo notivo a trauma y viví la vida amarga Y aunque tú sigas yendo a la marca Y yo no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo estar contigo amor No puedo, no puedo, no puedo, no puedo estar contigo amor Amor de bandido Amor de bandido Amor de bandido Pero cool Yo seguiré mi norte y cuando le hagas el amor procura no menta mi nombre Que de tanta pasión y sexo aquella noche me dijiste que mamá pa' si que era tu hombre Está bien que te digan de escara Si te catalogan perra me catalogo perro y bueno El problema no es que tú y yo seamos diferentes El problema en realidad es que tú eres un amante Y en este remix yo te la canto A pesar de tu pasado yo te sigo amando Y aunque tampoco merezco tanto Como tendré una monja si nunca he sido un santo Porque siempre me he portado mal Y nunca he sido hombre de una sola guía Y yo sé que tú eres igual Por eso es que somos tal para cual Yo te marqué la tecla De una bandida y un bandido no se mezclan Yo te marqué la tecla Que no pasará mayor es solo gama y condones Que faltín, que faltín, que faltín Esto debió ser calladito Aquí en Panamá con Puerto Rico Y es de ese remix oficial No, 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 no Tú eres lo genial musical Hay bosquitos delirio Bless and love, bless and love Y Money Maker es la marca Y eso no es mi K Sabes que detrás de un bandido siempre hay una bandida que te hace llorar Up and up and up and Bandido Es nuestro amor Es nuestro amor Amo man Oye, he partido Tu posquita en non-stop Non-stop Yo en la presa De remix Randy Yo en el Randy Sobre dosis Coming soon PTY Puerto Rico y Panamá FM Music Freddy Sky Music Live Music Internacional Event Music Records BK Los genios musicales Lelo El Android Señoras y señores Panamá y Puerto Rico Están unidos en la música Osquitán Non-stop Bolita Llega el remix Las mujeres buenas van pa'l cielo Las que mona Pa'l infierno Las que no se cuidan Pa' la sala de parto Y las malas A mi cuarto ¿Cachai? Las Más Las erzählas Asi Las 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 Das